Música 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 She's a beast I call her Karma Que? Quiero comer que vamos a comer? Música 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 Están malgastando limones Muy rico, sí, pero una cosa ¿Todo listo? Hola, sí, habla María Disfrutad la comida ¿Quién es él? Mami, ¿qué es más gracioso? ¿Una escoba o? No romance, no romance, no romance for me, mama, come on, baby Es mi mamá también Mamá, ¿dónde está mi jean? No sé, hijo ¿Consejaste una buena oferta? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Y la abuela? Muy bien, terminamos las grabaciones de este capítulo Si quieren una segunda parte con más canciones mal cantadas en inglés Denle like, suscríbanse y comparten porque tengo una segunda parte También en este canal que está en la descripción Que es el que hizo las canciones O sea, el que recopiló las canciones Así que vayan, suscríbanse a ese canal Y denle like si quieren la segunda parte Les repito ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!